Para el exterior. Y este es para el interior. Y este es para el interior, para el consejo del pueblo. Estamos con el profesor Martín Otazú, director del Consejo Regional de Deportes. Ya se tiene en instalaciones del estadio, a lo anunciado, profesor, los pisos de baldosa que se había comprometido el IPD nacional. Sí, así es, justamente agradecer al ingeniero Arturo Burma y a su persona por la oportunidad que nos brinda. Es cierto, ya han llegado los tres pisos, dos interiores para los dos coliseos, el que está a cargo del IPD. En el caso, el coliseo de Orgutribe Ponce de León y el coliseo municipal de Lampa. Y esta es la baldosa que ha llegado para el exterior de aquí, del estadio Torres Perón. ¿Y el interior? Este es para el interior. Es de igual forma el que ha llegado para, tanto para la ciudad de Lampa como para Puno. ¿Cuál sería la cara que daría los pies a los atletas? Este lado, esto que es prácticamente la parte lisa, con su base que es como un jebe que va a tener la base en el piso. Y inmediatamente esto se hace el eje de tendrío. Son todas las cajas que han llegado. Esta es la parte exterior y esta es de la parte interior. El de Lampa ya se ha dejado en la ciudad de Lampa y como han visto, los dos técnicos ya están aquí y van a iniciar a partir de las horas de la tarde. Y a hacer el tendrío y la puesta en funcionamiento a partir del 7 de estos pisos en toda nuestra región. ¿Se viene utilizando estos tipos de baldosas ya de repente en otros escenarios? Sí, se tiene a nivel nacional. Estos pisos también que han llegado para varios sitios que están haciendo, incluso en la selva también se está poniendo. En otros sitios, por ejemplo en Lima, en el Estadio Nacional se tiene dos de estos pisos, uno exclusivamente para Vázquez y otro para Vázquez. Entonces estos pisos ya dan buen resultado, por eso que ellos están haciendo esta importación para que se pueda tener, para que mejore en la práctica el deporte de la nefanta y lo que es el valor sexto. Entonces, ¿qué empresa es la que proporciona o qué marca serían estos pisos? Estos son el Estad Transport quien está vendiendo. En Estados Unidos se ha traído vía marítima hasta Lima y en Lima no se ha traído vía terrestre para que ya se pueda instalar estas baldosas que tienen un costo de aproximadamente 34 mil dólares cada uno. Y bueno, más el transporte que sería algo mucho más, ¿no? Entonces, esos costos, pero la buena intención y el apoyo al deporte del ingeniero Goodman creo que es loable en este sentido que está dando a toda nuestra región de Puno. No solamente con estos pisos, también la pista atlética es una realidad aquí en nuestra ciudad de Puno. Y luego con el padrinazo que se viene dando plataformas deportivas a través de todas las provincias que ellos lo solicitan a través de lo que se da con un presupuesto de 75 mil soles. Bueno, enhorabuena que llegue este tipo de materiales, pero también hacer el llamado al público para que pueda saberlo utilizar y darle el mantenimiento correspondiente. Así es justamente pedir que se pueda mantener porque esto va a estar al servicio de generaciones y en ese sentido agradecerle por la oportunidad que nos ofrecen. ¿El tiempo de vida útil de estos pisos? Bueno, todavía no nos han indicado, seguro que hoy día nos van a indicar conjuntamente con los técnicos y ya vamos a ver en un momento que se coloque. Muchas gracias. Gracias a usted.